¿Cómo hago para no pensar? ¿Cómo hago para olvidarte? Es muy pronto, otra noche en la que pienso en vos Exagero pero soy así, no te asustes Te llamaría y te diría que te quiero ver Te besaría hasta dormida, es cuestión de piel No sé si está bien, no sé si es normal Pero me gustas Decime que sí, y te paso a buscar Te quiero encontrar Te conozco poco Pero me gustas Otra noche en la que pienso en vos Otra noche en la que soy así Y me asusto La otra noche yo te dije miel Quise encontrarte en otra piel Y no estabas Me escondería Y te diría Que me busques vos Te besaría Y fingiría Que eso no es amor No sé si está bien No sé si es normal Pero me gustas Decime que sí Y te paso a buscar Te quiero encontrar Te conozco poco Pero me gustas